Por supuesto nosotros rechazamos la reforma laboral encubierta. Habrán escuchado a la RETA esta semana, que plantea el tema de que los estudiantes vayan a hacer prácticas gratuitas en quinto año a empresas que nada tienen que ver con lo que está estudiando justamente ese estudiante en quinto año. Nosotros lo repudiamos y presentamos una iniciativa para que se derogue, ¿no es cierto?, esa iniciativa, que como bien están denunciando también acá en este acto los estudiantes, son pasantías truchas, porque de formativa no tienen nada, porque son en horario escolar, es decir, le quitan currícula, contenidos académicos y encima son gratuitas y obligatorias. Acá mismo se está denunciando sumarios, hemos presentado una declaración en contra de perseguir a los docentes que obviamente cuestionan la política educativa y que no queremos ningún tipo de sanción, por supuesto, para quien está reclamando el presupuesto educativo, la titularización y todos los reclamos educativos.